Se desencadenó la acción violenta por parte del padre fue que no se le permitió la entrada porque ya había entrado uno de los progenitores. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, el día de hoy pasa por acá para aclararle dos cosas. Criminalizar a las personas que van a los hospitales por asistencia médica y exponerlos a que el personal de seguridad de estos entes públicos los agredan porque eso es lo que está generando Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Exponiendo a los usuarios de los hospitales a más calamidades dándole libertad a estos sujetos, a estos supuestos militares huachimanes que se la pasan en los hospitales a agredir a las personas que llevan a sus hijos a una emergencia de un hospital. Nadie va a los hospitales porque quiere. Todo el mundo va por una necesidad o por una emergencia. Lo que allí ocurrió con esa señora y ese señor y su pequeña hija puede que tenga razón que lo hayan atendido a las cuatro. Puede que tenga razón. Pero si ellos volvieron a ir a las cuatro de la mañana porque en el informe que muestra el JM de los Ríos dice que ellos fueron atendidos a las cuatro de la tarde y posteriormente dice que volvieron a ir a las cuatro de la mañana el deber ser era atenderlos, no entrarles a cachetadas, no golpearlos, no agredirlos porque ahí hay un delito grave por parte del funcionario que estaba allí en la puerta, el jefe de seguridad, porque ese señor que está ahí es un teniente, jefe de seguridad. Posteriormente sale Jorge Rodríguez diciendo es que aquí es lo más grave aún. En mis redes sociales nunca hemos hecho referencia a ningún ente del chavismo con grosería, con faltas de respeto. Nunca hemos llamado al otro sector, a la oposición, a que maldiga, a que criminalice, a que por lo menos satanice al chavismo. Porque siempre le hemos dicho, todo el mundo tiene derecho a la denuncia, chavistas, opositores, extraterrestres, el que sea, tiene derecho a denunciar su situación, sus irregularidades en su comunidad, politizar el caso de esta señora, este señor y su hija, queriendo decir que los medios que publicaron la denuncia son extrema derecha, casi que dice que los envió Donald Trump. Es falso que el niño no fue atendido, es falso que la reacción del padre fue debido a que el niño no fue atendido, presentaba un cuadro aparentemente viral, con náuseas, vómitos, diarrea, no. La razón por la cual se desencadenó la acción violenta por parte del padre fue que no se le permitió la entrada porque ya había entrado uno de los progenitores que es la madre, el mismo periodista, Román Camacho, dice, la niña, en otro tuit, la niña sí fue atendida, le dieron su tratamiento, le bajaron la fiebre, solo que al papá no lo dejaron entrar y se empezó a quejar en seguridad. Una vez que la mamá sale a ver qué sucedió con ellos, sigue la discusión como se ve en el video. Posteriormente, hasta sillas lanzó el padre a las personas de seguridad. Son trabajadores también, diputados. Son personas, son seres humanos que merecen un trato digno, que merecen que se les respeten también sus derechos humanos y que en modo alguno merecen que en cumplimiento de su trabajo les estén lanzando sillas. Pero miren, lo de siempre, ¿ve? Padres fueron sacados a la fuerza por grabar. De este tipo de falsas denuncias, vamos a ver muchas de aquí hasta los eventos electorales que tenemos en los años 24 y 25. Es la tergiversación de los hechos que realmente ocurrieron, reconocidos por el mismo señor Camacho. Una cosa impresionante, la ineptitud de Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, al tomar las palabras de Román Camacho, que Román Camacho lo que hizo fue explicar lo que puso el hospital, que obviamente es una vulgar mentira todo lo que puso el hospital, porque ahí se observa que si hubo, vamos a suponer que hubo una agresión, la agresión vino después de que remitieron contra la persona a la que le tumban el teléfono, porque si ustedes ven el video, en un primer momento, ustedes ven a los dos vigilantes, uno parado y el otro caminando. Ahí no se ve a ninguno de esos señores agredidos. Después de la agresión en el Force-Geo, se ve que obvio, rasguñaron al par de viejos pendejos esos, porque eso es lo que son, unos viejos pendejos que se prestaron para esa vaina también, ¿sí? Y obvio, como no les conviene decir que en el hospital no hay insumos, no hay recursos y no atienden a nadie, que hay una completa ineptitud dentro de ese recinto hospitalario, a ellos no les importa salir y exponer y criminalizar a los padres y a esta niña. Y ahí mismo comenzaron los portales de la derecha, de la ultraderecha, del oposicionismo, a decir mentiras. Esa niña le mostró, fue atendida debidamente, le dieron su tratamiento, le indicaron su tratamiento, fue bien atendida. Aquí está la historia médica de la niña, si usted quiere verla, aquí tengo una copia de la historia médica de la niña. Entonces ahora todos somos ultraderecha, extremistas radicales, pagados por los Estados Unidos para echarle mierda al hospital. Una vaina totalmente absurda, que es falso, de toda falsedad. Y les vuelvo y les repito, en las redes sociales que nosotros manejamos, no criminalizamos a nadie por ser chavistas, no criminalizamos a nadie por ser oposición. Todas las denuncias se formulan como tiene que ser. No se pregunte si usted es chavista, usted es opositor, usted es nada de eso. Parece que esta es la metodología de estas personas. Si tú eres oposición, no te prestan atención. Si eres chavista, te prestan atención a media, porque no podemos decir que ni siquiera que te prestan atención. Entonces vamos a estar muy atentos a esto, porque lo que han hecho Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, es autorizar al personal de seguridad a agredir a las personas en los hospitales, que es una práctica que ya viene ocurriendo desde hace mucho. Tengan cuidado a la hora de ir a los hospitales, porque estos señores lo que le han dado es luz verde a estos señores para que agregan a las personas en los hospitales.